Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Se imaginan ver animatrónicos de SNAF en la vida real? Pues no se lo imaginan más de eso trata el video así que comencemos. En este puesto está Biomakers, y es genial tener a un latino en este video. Biomakers ha creado muchas cosas como los brazos del Dr. Octopus, el casco de Iron Man, Huggy Wuggy, la planta piraña y obviamente los animatrónicos de SNAF. Entre ellos se destaca Bonnie, Foxy, el Ayao es con Back, Toy Bonnie, Freddy, Toichi, Ono es Ramos, y otros más animatrónicos. En este puesto está BOMITED TALKS. Me gustan mucho sus animatrónicos por lo parecidos que son a FNAF, entre ellos está Glamrock Chica. Bon Bon. Funtime Freddy y mi favorita, Circus Baby. Aquí les dejo a Baby cantando una rola. En este puesto tenemos a DL Electrónica y Mechanics. Este es uno de mis favoritos por los realistas que se ven los animatrónicos, es como FNAF en la vida real. Como dato curioso él ha hecho un tutorial de cómo hacer un animatrónico, pero si ustedes se suscriben quizás yo haga uno XD. Pero bueno volviendo a sus animatrónicos él ha hecho muchos, pero por decir mis favoritos está The Block. Fredbear. Springtrap. Este está colgado de una cuerda por eso su posición. Y Sol y Luna que como dato curioso algunos de sus animatrónicos, se desplazan por un aparato que tienen en los pies. Y aquí les dejo un video de la banda de los clásicos. En el segundo puesto está Robótica Criaptronic, está en este puesto por lo parecidos que son a FNAF y por la cantidad de movimientos que realizan. Sus animatrónicos tienen esos movimientos por el material liviano que están hecho a ellos. Algunos de mis favoritos son Freddy. Springtrap. Chica. Foxy. Y Bonnie que este animatrónico en algunas ocasiones camina, creo que él camina porque alguien se mete adentro de él y hace esas acciones. Pero bueno, aquí les dejo un video de ellos. En el puesto 1 está nada más y nada menos ¿Qué? Mi aveftuz el mejor animatrónico del universo y no XD. Ahora sí. En el puesto 1 está da regular sauce. Y aunque también funcionen manualmente tienen una parte tecnológica, pero lo que lo resalta es lo realista que pueden allegar a ser sus animatrónicos. Y yo me despido con este video de Glamrock Freddy que es mi favorito XD. ¡Suscríbete al canal!